¡Suscríbete al canal! Iván Cepeda, quien se hace llamar representante de las víctimas de la violencia, continúa estigmatizando al departamento de Córdoba. Así quedó plasmado hoy durante su intervención en la audiencia pública sobre crímenes de Estado llevada a cabo aquí en la ciudad de Montería. Iván Cepeda, representante de las víctimas de la violencia, fue el encargado de iniciar la audiencia pública sobre los grandes crímenes de Estado que se cometen en el país. El acto se cumplió en el Coliseo Miguel Japilora de Montería. El sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad de Córdoba, senadora Piedad Córdoba, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos presentes aquí en esta mañana. Personas víctimas de la violencia en el departamento. Un saludo cordial del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La que ha realizado, la que ha encontrado mayores dificultades es esta hoy aquí en el departamento de Córdoba. Al llegar nos han mostrado una hoja en la cual un grupo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas amenaza a las personas que asistan a este evento en esta mañana. Se nos ha informado también que personas que iban a intervenir en la audiencia han tenido que dejar de hacerlo por temor a que su intervención en esta audiencia pueda acarrear consecuencias. Por eso, un saludo y quiero que hagamos un acto de un fuerte aplauso a las personas que van a intervenir en esta mañana. El funcionario no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra la administración Sánchez Parra de la Universidad de Córdoba y otros hechos violentos ocurridos en Córdoba. Representan lo más digno que tiene la sociedad cordobesa. Porque hay que decirlo, la gente de Córdoba es gente trabajadora y honesta. No así lamentablemente muchos de sus líderes empresariales, ganaderos y políticos. Aquí conocemos la historia de lo que ha pasado. Desde la estanga, ese nombre que todavía infunde terror, el nombre de la finca de Fidel Castaño, el clan Castaño utilizó como centro de operaciones, como centro de exterminio y de tortura, a mediados de los años 80, en Tierra Alta y en Valencia. Conocemos la historia de las convivir en Córdoba. Conocemos la historia de los frentes de seguridad, la historia de la usurpación de las tierras, de las cosas comunes en las que yacen muchas de las víctimas que ha dejado la acción paramilitar en estos años. Conocemos la historia de cómo se hizo elegir el presidente Uribe, quien recorrió este departamento con la señora Eleonora Pineda, que precisamente hoy ha sido condenada a tres años y medio de cárcel y que muy pronto, según lo dice la prensa esta mañana, estará en libertad. La señora Eleonora Pineda que dijo y repitió ante los medios de comunicación que es amiga personal del señor Mancuso, que nunca ocultó su nexus con los paramilitares, como el señor Miguel Alfonso de la Estriella, otro congresista, amigo personal del presidente de la República, quien es además el presidente, el padrino de su hijo. E hizo referencia sobre el dominio que ha tenido la familia de Salvatore Mancuso en estas tierras del Sinú, al igual que otros personajes de la vida colombiana. Tiene propiedades a lo largo y ancho del departamento. Como aquí en Montería tiene estos apartamentos el señor Salvatore Mancuso. Conocemos la historia de cómo ha designado a sus familiares en cargos públicos. Conocemos la historia de cómo se hizo elegir el señor Claudio Sánchez Parra. Conocemos la historia de los hermanos Marosos, que han sido investigados por sus vínculos con Salvatore Mancuso. Conocemos la historia de la señora Zandrade, una de ellas hoy en el Consulado de Nueva York, la otra candidata a la gobernación y quien coordina la campaña de la segunda reelección del presidente. Conocemos, en fin, la historia de cómo en Córdoba ha funcionado un sistema de control paramilitar. La convocatoria no contó con la presencia que los organizadores esperaban. Y como acostumbra en todos los escenarios públicos donde es invitada, la senadora Piedad Córdoba cuestionó duramente las acusaciones de quienes hoy manejan el poder en nuestro país. La senadora Piedad Córdoba arremetió contra la clase dirigente del país durante su intervención realizada en la mañana de hoy en la audiencia pública sobre crímenes de Estado. Tomar el poder para cambiar este régimen de exclusión, de miseria, de concentración de la riqueza, pero sobre todo del asesinato. Hoy cualquiera diría que oiga unos medios de comunicación mentirosos y fantasiosos además, cómplices, cómplices de los asesinatos, de las masacres, de las violaciones, de las desapariciones que se acabó el paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo no se ha acabado ni se ha desestructurado. El paramilitarismo está vivo porque el modelo de desarrollo que exige además sus recursos o los recursos naturales en manos de ellos, que exigen un régimen que les permita concentrar privilegios y un modelo de desarrollo además que tiene el valor y el descaro de darle órdenes al presidente de la república que está secuestrado por mucha gente, entre ellos el sector financiero de este país que decreta la conmoción interior para perseguir a dirigentes sociales, para perseguir a defensores de derechos humanos y para tratar de callar a quienes estamos totalmente en contra de este régimen autoritario fascista. Dijo que las águilas negras actúan con consentimiento del Estado. Con la colaboración de funcionarios del Estado, de inteligencia del Estado, ya sabemos lo que pasó con el departamento administrativo DAS, que es el servicio de inteligencia del presidente de la república, el mismo que estaba en manos de quienes asesinaron a los maestros, a los profesores y a personas tan insignes como Correa de Andrés. Eso no se nos puede olvidar porque fue precisamente desde el DAS que se impartieron las órdenes, las mismas órdenes que hoy se imparten para perseguir a Gustavo Petro o para perseguir al Polo o para perseguirme a mí o para perseguir a Iván Cepeda o para perseguir a cualquiera que no esté de acuerdo con la violación de derechos humanos en este país. No solamente la solución se puede dar diciendo aquí que vamos a hacer que desaparezca el DAS. El DAS puede desaparecer, pero las personas que nos toman fotos, las personas a quienes envían, a quienes nos graben las conversaciones, las personas a quienes envían para que nos sigan, para que nos amenacen como los que han estado hoy aquí tomando fotos, haciendo seguimiento, tomando notas de lo que estamos diciendo aquí, esas personas están ahí porque están al servicio de los seis patriotas de los que hablaba Carlos Castaño en el libro que yo iba a conocer. Las Águilas Negras o el grupo mal llamado Autodefensas Gaitanistas. Manifestó a quienes se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas que es un irrespeto con el líder caudillo del pueblo. Que quienes lucharon por la democracia de este país si estuvieran vivos estarían a favor del paramilitarismo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Y en ese sentido, como gaitanista que soy, siento mi voz de protesta contra la utilización del nombre de un prócer de esta nación, un demócrata como fue Jorge Elías el Gaitán que hoy mal utiliza su nombre colocándolo al servicio de asesinos y delincuentes en este país. Por eso, yo creo que es muy importante los testimonios son aterradores, son desoladores, pero también la presencia de la gente es esperanzadora. La capacidad de la gente para denunciar, para exigir, sobre todo, para buscar...